¡Toro! ¡Toro! ¡Ey! ¡Toro! 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 Este es mi perro. Y como todos los perritos han llegado este tiempo, pues para prevenirlos de las pulgas y las garrapatas, siempre le aplicamos, yo le aplico, una pipeta, ¿vale? Que se le echa por aquí. ¿Qué pasa? Que esa pipeta es muy buena, pero le produce mucha irritación. Y el pobrecito está todo el día rascándose y pidiendo que la rasque. Entonces, si yo la rasco aquí, va a poner una cara de orgasmo que ni os la imagináis. Vamos a hacer algo para él que seguro, 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 no lo va a usar. Pero se lo hacemos. ¿A que sí? ¿Quién viene? ¿Quién es un chuche? ¿Quién es un chuche? ¡Gracias! 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 Busca lo más vital nomás Lo que necesitas nomás Y olvídate de la preocupación Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar Y la naturaleza te lo da Dos horas y veinte Ahora viene lo más difícil Vamos a ver si lo quiere ¡Tilán! ¡Ven, Dilan! ¡Toma comida, Dilan! ¡Mira! ¡Mira! ¡Sí! ¿Qué es eso? ¡Sube! ¡Sube! ¡Muchico! ¡Ven! ¡Va! ¿Qué hace eso? ¡Quieto! ¡Ven, quieto! ¡Jajaja! ¡Mira, quieto! ¡Ven, quieto! ¡Ven, quieto! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Jeje, ¿te gusta? A ver, a ver si sabe esto solo Súbete tú aquí Métete todo ahí Si está el medido para ti Uy, ¿no quieres? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está? Bueno, al menos que no quede el trabajo en vano Vídeo ¡Gracias!